Visita Santiago. Visítanos en el 42. Nuestra empresa familiar lleva más de 10 años dedicándose a la hostelería en Santiago. En el 2005 empezamos a regentar el Mesón 42, restaurante con mucha historia y tradición en la calle del Franco, que da directamente a la catedral y donde se concentra buena parte de la oferta gastronómica de la ciudad, siendo la zona de vinos por excelencia. Se han hecho remodelaciones actualmente, dejándolo acorde con los tiempos que corren, pero sin perder su esencia y solera. Nuestra identidad es la cocina tradicional gallega, raciones con productos de temporada, así como carnes y pescados frescos. Podemos diferenciar dos zonas en el 42, una zona para picoteo y otro comedor con capacidad para 45 personas para cenar más tranquilamente en un ambiente relajado. Elaboramos menús a medida, dando todas las facilidades necesarias al cliente, adaptándonos a sus horarios y gustos. Visita Santiago. Visítanos en el 42. ¡Gracias! ¡Gracias!